Si eres miembro de nuestra comunidad o hasta ahora te suscríbes a nuestro canal, recuerda dar clic en la campanita para recibir todas las alertas de nuestros videos. Apreciados hermanos de Yo Creo en Dios, bienvenidos una vez más a nuestro canal y que nuestro Padre Celestial y su bendita Madre los llene de bendiciones en este nuevo día. Son muchas las oportunidades en las que nos encontramos angustiados y desesperados debido a los problemas que se nos presentan, a los inconvenientes y contrariedades que tenemos que afrontar y que en ocasiones no podemos resolver. Es por este motivo que en esta ocasión queremos compartir contigo esta milagrosa oración a la Virgen del Perpetuo Socorro para pedir su divina intermediación para obtener un milagro en nuestra vida. Te invitamos como siempre a hacer esta oración con mucha fe y con mucho amor, durante nueve días seguidos con la esperanza de que muy pronto recibirás la ayuda de nuestra amada Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Madre mía, Dulce Virgen María, Madre de Jesús y Reina del Mundo, te amo, pues a ninguno abandonas, desprecias o dejas sin consuelo. Tú, Madre mía, habitas en mi corazón porque estás llena de dulzura, de ternura y de amor, y siempre me recibes cuando tengo angustia y dolor. Madre Santa, llena de piedad, en ti confío, porque en ti encuentro luz, gozo y paz. Dulce Madre, tu amorosa protección es inigualable, y por eso siento tranquilidad al estar contigo. Te doy las gracias, bendita María, por ser auxilio y alivio mío. No me prives nunca de tu gracia y de tu amor. Escucha mis plegarias, porque confío en tu misericordia y en tu caridad. Y socórreme, piadosísima Madre del perpetuo socorro, pues tengo la seguridad de que me oyes y atiendes a mis clamores para entregárselos a mi Padre Celestial. Virgen Santa e Inmaculada Madre, tú que acompañaste a tu Hijo en el camino del dolor. Quiero que me acompañes ahora a mí, en este sufrimiento que me aqueja. Encamina mis senderos y aumenta mi fe en tu querido y adorado Hijo Jesús, mi Salvador. Virgen buena, Virgen de toda piedad, por lo mucho que sufriste a los pies del sacrosanto madero. Cuando viste a tu divino Hijo inmolado en la cruz, quiero que me enseñes a ser fuerte y valiente como tú, para sobrellevar todas mis cargas, o poder dejarlas a los pies de mi Señor. Virgen fuerte en el dolor, hoy te necesito más que nunca. En este momento me pongo en tus manos. Amparame, cuídame y protégeme. Dame tu apoyo, bondadosa Señora, para que se aleje de mí la angustia y la ansiedad que me produce este problema que hoy tengo, y del cual necesito tu milagrosa ayuda. Gracias por ver el video. Mi querida Madre Misericordiosa, a ti que eres mi esperanza, mi mediadora y mi consuelo. Con toda mi fe te hago llegar mis problemas, pues tú tienes el poder de acercar mi oración a Jesús, y puedes alcanzar de Él para mí la sabiduría para obtener la solución que necesito. Tú que eres poderosa y mi buenísima Madre Celestial, te pido que tu plegaria intercesora me asista ante tu Hijo amado, mi divino Redentor, y me alcances por piedad todas sus bendiciones y el remedio para lo que es la causa de mi dolor y desespero. Con humildad te lo imploro, y por eso hoy te suplico por tu bendita ayuda. Virgen del perpetuo socorro, compasiva y generosa Madre del Cielo, tú que ayudas a tus fieles a actuar con humildad, y pones en el corazón sagrado de tu Hijo Jesús nuestras plegarias, nuestras súplicas y nuestros ruegos, trae alivio a mis penas y felicidad a mi vida. Devuelve a mi corazón la paz y la tranquilidad que tanto anhelo, pues tengo la seguridad de que me escuchas y conseguirás para mí el perdón de mis culpas, porque mi Dios es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia, y sé que Él sabrá perdonarme y olvidar todas mis iniquidades. Virgen María, Santa y Buena, Madre de todos los hombres, déjanos contemplar tus virtudes y enséñanos a imitarlas. Pide para nosotros el don del amor de Cristo. Escucha y atiende las súplicas de nosotros tus hijos, y allánanos los caminos de la vida para que estemos siempre unidos a ti y a tu hermoso Hijo Jesús para poder vivir en paz. Dulce María, haz que cada día que transcurre nos acerquemos más al Padre y nos parezcamos más a ti, en la humildad y en la obediencia, para agradar a nuestro Dios como tú lo hiciste, Madre Santa, y vivamos así, en paz y alegría, y llegada la hora, podamos compartir contigo la gracia de contemplar, alabar y adorar al Padre amado por toda la eternidad. Así sea. Ahora haz el salve, un Padre nuestro, tres Avemarías y tres Glorias. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los audios, los videos y mucho más. No olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook. Que el Señor te bendiga.